Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandiyara Ñe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo, elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último, rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandiyara Ñe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandiyara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandiyara Ñe Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde la teología del Evangelio de San Lucas. Qué importante y qué hermoso este evangelio que se nos regala a través del evangelista Lucas. Nosotros reflexionamos en este momento el seguir al Cristo que sufre. Esta es una de las propuestas verdaderamente para entender bien en la vida cristiana. Porque normalmente, dentro del cristianismo, y esto incluso llegaron a ser herejías con respecto a esto, cuando se mira simplemente el aspecto del triunfalismo y dejamos de lado el aspecto de la cruz. Un Cristo simplemente resucitado, pero sin entender que para llegar a la resurrección nosotros tenemos que pasar por la cruz. Recuerden que cuando celebramos en la Semana Santa, desde el Jueves Santo, que es ese momento de entrega de comunidad, es ese momento en el cual Jesús hace esa síntesis de todo su caminar, de todo lo que pasó haciendo el bien entre los hombres en nuestra comunidad, luego que se proyecta, pero viene ya el momento ya del Getsemaní, ese mismo Jueves Santo. Sabemos que va caminando todo ese Viernes Santo, la condena, la entrega, y luego conocemos también la muerte de Jesús en la cruz. El hecho de llegar al proceso que lo hizo sufrir tanto, esto tiene consecuencias, pero consecuencias dolorosas porque llega hasta la muerte. La condena de Jesús por el hecho de hacer el bien, por traernos la redención. Pero sabemos evidentemente que esto no termina en la cruz, sino que de la cruz nosotros nos proyectamos hacia el domingo de la resurrección, que es nuestra propia resurrección. Pero ahora entonces queremos acentuar, subrayar, entender que para llegar a la resurrección vamos a tener que saber también aceptar el momento del calvario, el momento del dolor. Por lo tanto, seguir al Cristo que sufre. Esto lo encontramos en el capítulo 9 de los versículos 21 hasta el 50. Después de que hayamos descubierto, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo de Dios. Nosotros lo descubrimos, pero ahora entonces Jesús justamente se presenta y dice, el que quiera seguirme, tiene que tomar su cruz y seguirme cada día. Porque si no, no estamos entendiendo lo que significa la vida del cristiano. Muchas de las sectas principalmente quieren presentar simplemente a un Cristo milagrero y a un Cristo resurreccionista, sin entender que estas son consecuencias de un camino y de una adhesión total, pero de acuerdo a los principios y los valores. Recuerden esto, queridos hermanos, porque algunos ante ciertos fracasos, en lugar de afrontar los fracasos en una vida que sí, por nuestras limitaciones y nuestros errores no nos haya ido bien, sin embargo queremos eso, taparlo, pero lo tapamos simplemente cambiando de ropa, cambiando de ropa, pero la suciedad en nuestro cuerpo continúa, entienden, nos vestimos simplemente. Recuerden lo que dice justamente esa frase nuestra, que el mono, aunque vista de seda, entonces sigue siendo mono, ¿verdad? El mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Entonces tenemos que tener esta visión, tenemos que entender, aquí no es cambiar ropaje, sino que lo que tenemos que cambiar es nuestro chip, nuestra mentalidad, nuestra forma de entender lo que significa el seguimiento de Jesucristo. Es muy fácil, ¿verdad? Ante una cierta situación y dice, bueno, allí ya hoy mío, lo que sea, o se me está diciendo, mira, tenés que mejorar, tenés que cambiar, tenés que esforzarte. Esforzarte, como nosotros hacemos en nuestro camino siempre del día a día. Tenemos que esforzarnos, es una lucha continua. Pero si nosotros rehusamos eso, rehuimos a esta realidad, ciertamente que lo único que estamos queriendo hacer es cambiar de ropaje. Pero el ropaje no es la esencia de la persona, la esencia somos nosotros. Y eso es lo que tenemos que procurar mirar, entender para poder caminar, ¿verdad? Hacia Dios. Y entonces ahora, mirando esto del seguir al Cristo que sufre, sabemos que Pedro acababa de exclamar, ¿verdad? Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Esto lo encontramos en el capítulo 9, versículo 20. En ese momento en que él le dice directamente y descubre, ¿verdad? Nosotros estuvimos reflexionando en esta partecita, pero a ustedes les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió, tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no lo dijera a nadie. Y esto es simplemente para que nosotros también podamos entender y podamos ver y decir que la cruz, que la cruz es lo elemental y lo fundamental. Y sin embargo, la gente simplemente muchas veces quiere ir detrás de un Jesús milagrero, detrás de un Jesús que todo te presenta entonces como este caramelito, ¿verdad? Como dulce de leche. Y entonces, ciertamente que es una cosa atractiva. Yo me quiero ir, ¿verusha o no alleva? Y entonces Jesús se cuida mucho de eso. Por favor, no vayan y anuncien y digan estas cosas porque si no, pero no van a buscar lo esencial y lo fundamental. ¿Se recuerdan después de la multiplicación de los panes, capítulo 6 de San Juan? Entonces todos le siguen a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Le quieren proclamar rey. Jesús le dice directamente, ustedes me buscan porque yo hice esa multiplicación de los panes. ¡Pecarupa! ¡Y te va a pedirle un matá! ¡Japeanente peyuy! ¡Y no le hacen dame! ¡Dapeyuy! Porque tienen el deseo de cambiar y de mejorar y de construir el reino de Dios. Volvemos enseguida con más Ñandiyarañe en Nuevo Testamento. El Papa Francisco se reunió en el Vaticano con Chu Dongyu, director general de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura. Chu Dongyu acudió acompañado por dos mujeres que representan a las oficinas de la FAO en Estados Unidos y en China. El Papa ha mostrado su apoyo a la misión de la FAO en varias ocasiones. En 2020, respaldó su llamamiento mundial para acabar con el hambre. Está causada por una distribución desigual de los frutos de la tierra, a lo que se añade la falta de inversiones en el sector agrícola, las consecuencias del cambio climático y el aumento de los conflictos en distintas zonas del planeta. Por otra parte, se desechan toneladas de alimentos. Ante esta realidad, no podemos permanecer insensibles. También una de las prioridades del mandato de Chu Dongyu es lograr la seguridad alimentaria para todos. La organización cuenta con 194 Estados miembros y actúa en más de 130 países. Para elaborar el informe sobre cómo fueron afrontados los casos de abuso en la archidiócesis de Múnich Frisinga, los investigadores pidieron la colaboración de Benedicto XVI, quien estuvo al mando de la archidiócesis a finales de los años 70. Benedicto les envió un documento de 82 páginas sobre los casos más complejos de su gestión. Pero los estudiosos le acusan de no haber actuado ante cuatro casos de abusos, especialmente en el de dos sacerdotes, acusados de haber cometido actos obstenos ante menores. Benedicto XVI explicó que no había tomado otras medidas, porque en aquella época ese tipo de abusos no tenían relevancia penal ni canónica, y que en otros casos no fue informado de lo ocurrido. Los investigadores incluyeron la declaración de Benedicto XVI, pero dicen que no están de acuerdo. El Papa Emérito, a través de su secretario particular, Georg Genswein, ha dicho que estudiará con calma el informe de más de mil páginas que recibió nada más hacerse público. Además, reiteró su disgusto y vergüenza ante todos los abusos cometidos por sacerdotes y su cercanía a todas las víctimas. Benedicto XVI ha sido el primer Papa que se ha reunido con víctimas de abusos. Niños, niños, les invito a participar de nuestra Catequesis de Todos los Días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús, a través de su palabra, nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandellarañee Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual, Ñandellarañee Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandellarañee Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Cacicatitambado, Ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñandellarañee, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Los dogmas sobre la creación del mundo. Todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Lo leemos en Génesis capítulo 1, versículo 12. La creación del mundo de la nada no solo es una verdad fundamental de la revelación cristiana, sino también que al mismo tiempo llega a alcanzarla la misma razón, con todos sus atributos, con todas sus fuerzas naturales, basándose en los argumentos cosmológicos y sobre todo en los argumentos de contingencia. El carácter temporal del mundo. El mundo tuvo principio en el tiempo. La conservación del mundo. Dios conserva en la existencia a todas las cosas creadas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes. Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Y no se olviden de activar la campanita. Es bello estar aquí, en Tua presencia, glorioso por siempre, Señor. Es bello estar aquí, al Tua fianco, con la Tua paz y el Tuo amor. Oh, qué bello soy Tu, Señor. Nesun altro ecomete. Y no se olviden de activar la campanita. Y no se olviden de activar la campanita. Y no se olviden de activar la campanita. Es bello estar aquí, al Tua fianco, con la Tua paz y el Tuo amor. Y no se olviden de activar la campanita. 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 Con tutto il mio cuore, Ti lodo, Señor. Con tutto il mio cuore, Ti lodo, Señor. Conductor, el mío cuantilado, Señor Conductor, el mío cuantilado, Señor Oh, qué velo soy tu, Señor Nes un altro e comete Rívanere, oh rey, que el ser te conté Conductor, el mío cuantilado, Señor Conductor, el mío cuantilado, Señor Oh, qué velo soy tu, Señor Nes un altro e comete Rimanere vorrei per sempre con te È bello stare qui in Tua presenza Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este Evangelio tan hermoso de San Lucas que se nos presenta en el día de hoy. Ahora estamos mirando el capítulo 9 del 21 al 50. Pedro acaba de exclamar, eres el Cristo. Pudiera parecernos que ya todo se ha logrado y claro Que todo se ha logrado, ya podemos pensar en eso. Por fin hemos llegado a nuestro destino, conocemos a Jesús y no hace falta que busquemos algo nuevo. Le hemos encontrado al Mesías y además de nuestro socio, nuestro amigo que está aquí, Jesús. Y por lo tanto todo lo que le pidamos porque es mi socio, porque es mi amigo, él nos va a dar. Él nos va a dar porque él es nuestro amigo. Sin embargo, sin embargo, la reacción del Evangelio es muy distinta. Queridos hermanos, es aquí donde nosotros tenemos que reflexionar. Es muy distinta esta situación. Jesús exige de los suyos y les dice, no digan a nadie eso. No digan a nadie eso. Porque el seguimiento de Jesucristo es un seguimiento de ir detrás de él, tomar la cruz y seguirlo cada día. No digan a nadie. 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 Yo me haría oportunidades, ¿verdad? Compartí con ustedes, ¿verdad? Porque uno como sacerdote un poco escucha de todo. Y está muy bien. A mí me gusta porque si vienen, como dice Jesús, son los enfermos los que necesitan justamente la curación del médico, ¿verdad? Entonces muchas veces estas personas que vienen, pero está bien, está bien. Lo importante es la apertura del corazón y que nosotros procuramos entender lo que el Señor nos va diciendo. Procuremos entender lo que es verdaderamente la teología. Opeaná con la que estudiáis, opeaná con la ña, en duina, coamba, e coa, yeba. Yei cuajan, coamba, eba. Las hicea cueñan de San Lucas. Porque si no hay muchas voces. Yo les puedo decir, lo digo muy sinceramente, en una de semillas de Sergen Lento, todo lo que ustedes quieran. Pero quiero que verdaderamente sepamos y entendamos la verdad del Evangelio. Lo que verdaderamente el Evangelio dice. Pero para eso se necesita mucha exégesis, mucho estudio, mucha lectura. Pero sin embargo estamos desvirtuando lo esencial y lo fundamental del Evangelio. Te dice verdaderamente que tienes que cambiar. Vete y no peques más. Levántate, tu fe te ha salvado. Ponte a caminar. Que puedas escuchar, que puedas hablar. Si eres paralítico, extiende la mano. Estaba de Goñatellana. Si lo quiero. Apocola ciego. La leprosa. Llevas a Munguerash. Y así. Tantos pasajes tenemos que nos animan a nosotros, ¿verdad? A entender. Pero eso no son simplemente caramelitos milagros que quedan como un milagrerismo de parte de Jesús. Estos son signos esenciales de que el reino de Dios está en medio de nosotros y que ese reino de Dios exige de nosotros también el esfuerzo, la lucha. La reacción del Evangelio, entonces, habíamos dicho que es muy distinta. Porque Jesús exige a los suyos, no digan a nadie todo esto. ¿Por qué Jesús no quiere que se diga ni se comunique a nadie? Porque entero que te hago, ya está. Añan de oigo y ya lleva. Se se mandó, ah, tantas veces. Estas cuestiones, ¿verdad? De ciertas manifestaciones que el Señor da también. Yo les voy a contar una experiencia mía que me había sucedido. Era como sacerdote. Llego a Međugorje, ajá, mojé, ajá. Acompañando a grupos italianos del norte de Italia. A mí es religioso. Era colectivo de doce, trece horas de viaje. que es un hombre de estor, y de todo un poco. Bueno, el lenguaje de llamado Espíritu. ¿Verdad? Entonces, a participar. Y había un sacerdote que verdaderamente, el don interesantísimo. Daba una catequesis. Dos o tres horas de Oñeure. Oñeure, aña. Sápi ni la gente, año. Y despejado, año. Oñe, oña. O sea, transmitía verdaderamente una fuerza especial. ¿Verdad? Del corazón. se notaba pero era bastante fuerte también era bastante fuerte toda esa raza de la raza eslava bueno y entonces al final de todas esas charlas de todas esas bendiciones se hacían las imposiciones de mano entonces o la gente ahora impone la mano a la país como dicen la cuanto antes haya impresionante la gente la hace fila entonces eso es justamente lo que el señor no quiere no le ganan nadie no quiero que la gente aquí simplemente venga por milagrarismos por cuestiones externas sino que tiene que ser lo más profundo de lo que vivimos en el corazón volvemos enseguida con mañana de yarany el nuevo testamento amigos de nyan de yaranyé les invito a participar todos los días de la santa eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma youtube nyan de yaranyé vamos a escuchar la palabra de dios y fortalecernos con el mensaje de amor del señor vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de jesús que nos alimenta les invito a suscribirse y a activar la campanita en la ciudad de luque la economía se llama supermercado san cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado san cayetano humaitá 168 casi capitán vado ciudad de luque queridos amigos quieren conocer los libros del nuevo testamento les invito a través de nuestra biblioteca digital por youtube nyan de yaranyé nuevo testamento ya hemos desarrollado los libros de san marcos san mateo y ahora estamos comenzando el libro de san lucas les invito a suscribirse y a activar la campanita nos vemos allí ayudarnos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte la campanita nos vemos en el próximo video Esto ya lo he vivido y tu amor no me falló Esto ya lo he sufrido y el dolor no me desgarró Pues mi fe está puesta en ti, pues mi fe es lo que me sostiene aquí No me sueltes mi Dios, que soy tuya, no me sueltes Señor, que soy tuya Mi confianza está en ti, tu gracia se desborda sobre mí Tu mano es mi guía y mis ojos se ciegan de dolor Mi confianza está en ti, el miedo no podrá de ti alejarme Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás Esto ya lo he sentido y tu amor no me defraudó Estoy tan agradecida de recibir tus bendiciones Hoy mi fe está puesta en ti, hoy mi fe es lo que me sostiene aquí No me sueltes mi Dios, que soy tuya, no me sueltes Señor, que soy tuya Mi confianza está en ti, tu gracia se desborda sobre mí Tu mano es mi guía y mis ojos se ciegan de dolor Mi confianza está en ti, el miedo no podrá de ti alejarme Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás Oh Dios, qué grande tu gloria Oh Dios, qué pequeña mi ofrenda Señor, soy yo tú, obras maravillas Mi confianza está en ti, el miedo no podrá de ti alejarme Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás Esto ya lo he vivido Queridos amigos, seguimos con Yandellarañe en Nuevo Testamento Estamos reflexionando el Evangelio de San Lucas Seguir al Cristo que sufre Seguir al Cristo que sufre Después de ese capítulo 9, versículo 20 En que justamente, verdad, se nos presentaba Y se decía directamente aquí Este Jesús, verdad Directamente le estaba diciendo Pedro, cuando le preguntan ¿Quién dice la gente que soy yo? Pedro tomando la palabra respondió Tú eres el Mesías de Dios Pero ahí en el 21 ya el Señor le dice Por favor, les prohíbo, les ordeno Terminantemente que no le digan a nadie Andi que ven mut Bueno, hay potaio upaitese y guayina ave Pero solamente por milagrerismos Bueno, ¿por qué el Señor no quiere que se diga entonces? Porque no le entenderían Porque el Hijo del Hombre ha de sufrir O sea, el seguimiento de Jesucristo es sufrimiento Ser entregado a los ancianos, sacerdotes, a los doctos Morirá y después será glorificado Es decir, esta es la vida del hombre Esta es la vida de cada uno de nosotros Es ese esfuerzo y esa lucha en nuestra vida cristiana Toda misión de Galilea Era un intento de llegar hasta Jesús Y descubrir su hondura Llegar hasta Jesús Descubrir verdaderamente lo que significa Es decir, la propuesta salvadora del Señor Cuando pensamos que el trabajo está ya hecho Cuando el Maestro se nos muestra como el ungido Lucas justamente en el capítulo 4 La verdad nos decía Aquí está El Espíritu del Señor que está sobre mí Porque Él me ha enviado El Espíritu del Señor que me renueva Porque Él me ha enviado para los que están oprimidos Los que están encancelados Los que no pueden hablar Los que están sordos Los que no pueden caminar Es decir, que se ayudará Para un servicio del hombre De la humanidad Que podamos vivir en nuestra dignidad Como hijos de Dios Cuando el Maestro se nos muestra como el ungido El enviado a que aludieron los profetas Un nuevo abismo de incomprensión Y de exigencia De altura y de misterio Se abre ante nuestros pasos Lo importante es eso De incomprensión y de exigencia Incomprensión y exigencia Porque tantas veces nosotros estamos ¿Verdad? En esa situación Nosotros no estamos dando el paso necesario Nosotros no estamos dando Lo que verdaderamente el Señor nos está pidiendo Oye, Ureña, de verdad Que entendamos Que comprendamos Que sigamos a un Cristo sufriente Para poder llegar a la resurrección Nosotros ya queremos todo Entonces Todo bien hecho Todo un juguito no más allá Y no queremos luchar No queremos sudar Y de ahí después nos viene toda la corrupción ¿Verdad? De verdad que no sabemos Lo que quiere decir esa palabra El Cristo Ahí está De ahí que voy, ¿Verdad? El Curios Señor No sabemos Porque el mismo Jesús Se nos encarga de mostrar Como un enigma Ese nombre Entonces el Cristo Es un enigma para nosotros Es necesario Que padezca, muera, resucite Es necesario Que padezca, muera y resucite Los tres elementos Padezca, muera y resucite Pero Hay más En las palabras de Jesús El que le busca El que pretende conocerle Y descubrir su realidad de Cristo Ha de seguirle en el camino El que quiera conocerle Tiene que seguirle Añade ya la voy Añade ya la voy El que quiera seguirme Tome su cruz Cada día y me siga Porque si no Es imposible El seguimiento de Jesús Implica Esa renuncia Esa renuncia Es ponerse en el camino De Dios En el camino de Jesús Cargar la cruz Cada día Y arriesgar La vida En el 23 Al 26 Después Dijo Jesús El que quiera venir Detrás de mí Que renuncie a sí mismo Que cargue con su cruz Cada día y me siga Porque el que quiera Salvar su vida La perderá Y el que pierda su vida Por mí La salvará ¿De qué le servirá Al hombre ganar El mundo entero Si pierde Y arruina su vida? Porque si alguien Se avergüenza De mí Y de mis palabras El hijo del hombre También se avergonzará De él Cuando venga En su gloria Y en la gloria Del Padre De los santos ángeles Les aseguro Que algunos De los que están aquí Presentes No morirán Antes de ver El reino de Dios Entonces Queridos hermanos Esto es muy lindo ¿Verdad? Que meditemos Que reflexionemos Que entendamos Verdaderamente Lo que significa Entonces este Cargar la cruz Y seguirle A Jesús Cada día Porque es exigencia Ya hay 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 Que no somos cristianos ¿Escucharon bien? El que no se El que no se persigna El que no es capaz De hacer esa señal De la cruz Porque la cruz Es la identidad Del cristiano Ya hay Ya hay Todos los demás Como dice San Pablo Si es que nosotros No pasamos Por la cruz Evidentemente Que no es Cristiano Esta es la verdad De la Biblia Esta es la verdad Del cristianismo Esta es la verdad Del cristianismo Pero y cuando Evanderas Inas son las mentes Hay por evangelio De la prosperidad Que pega Que amoa ¿Verdad? Todo como una cuestión ¿Verdad? Que te viene de arriba Ciertamente Que no es La teología Del evangelio Diga Tú ya inventas La leyenda de la religión La leyenda de la religión Pero pea De la Biblia Pea De la evangelio Pea De la ñandeyara Ñandeya y cuajaya O por lo menos Como nos propone El evangelio No es así Se está proponiendo Entonces Lo que uno quiere Y de acuerdo A lo que uno quiere Volvemos enseguida Con más ñandeyara Ñe Nuevo Testamento Les invito a participar De nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes En Familia Nos encontramos Todos los domingos A las 15 horas Por YouTube Allí participamos Y encontramos A jóvenes Venidos de distintas latitudes De nuestro país Con sus ideales Con sus proyectos Con sus actividades Con sus esperanzas Y principalmente Con sus testimonios De vida Les invito A acompañarnos Todos los domingos Por YouTube Jóvenes para los Jóvenes En Familia En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque Niños, niños Les invito a participar De nuestra catequesis De todos los días Aprendiendo con Jesús Desde las 18 horas Nos encontramos Por YouTube No se olviden Queridos niños Que Jesús A través de su palabra Nos enseña Tantas cosas lindas Y ustedes No se olviden De suscribirse Y de activar La campanita Nos vemos allí Queridos niños Aprendiendo con Jesús Queridos amigos De Ñandeyar Añeé Les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación Queridos amigos Les invito a todos A participar de los cursos bíblicos Ñandeyar Añeé Antiguo Testamento A través de YouTube Visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyar Añeé Antiguo Testamento Y les invito a todos a suscribirse Y a activar la campanita Nos vemos allí Ñandeyar Añeé Antiguo Testamento Queridos amigos Estamos iniciando hoy con la palabra de Dios Y mis felicitaciones hoy especialmente 24 de enero celebramos a San Francisco de Sales Al carisma salesiano Al carisma que ha elegido San Juan Bosco Justamente por la dulzura La amabilidad Como San Juan Bosco decía La amorevolezza Y esto es tan importante Porque San Francisco de Sales También es el patrono De los periodistas Los medios de comunicación social Es importante que Amba Elnia De la Yeyquamia Lleva a este día Ya celebrada Porque la evangelización Llega a través también De los medios de comunicación Y felicitaciones también ¿Verdad? Añandeyar Añeé Que está procurando Siempre dar un granito de arena Para que la palabra de Dios Llegue a nuestras familias Llegue a nuestros jóvenes Nos llegue a cada uno de nosotros Y hoy escuchamos Queridos hermanos Del segundo libro de Samuel Capítulo 5 1 al 7 Y luego el versículo 10 En aquellos días Todas las tribus de Israel Fueron a Hebrón A ver a David Y le dijeron Hueso y carne tuyo somos Ya hace tiempo Cuando todavía Saúl era nuestro rey Eras tú Quien dirigías Las entradas Y salidas de Israel Además el Señor Te ha prometido Tú serás El pastor De mi pueblo Israel Tú serás El jefe de Israel Todos los ancianos de Israel Fueron a Hebrón A ver al rey Y el rey David Hizo con ellos Un pacto en Hebrón En presencia del Señor Y ellos ungieron a David Como rey de Israel Y así continúa la historia Queridos hermanos Qué importante entonces Esta es la misma aclamación ¿Verdad? Del pueblo Que elige a David Como rey suyo Pero un baile Justamente lo hacen Porque ven en David El potencial Y lo más importante En David Están encontrando La respuesta A Dios David Que es fiel A lo que el Señor Le está pidiendo David Que es fiel A la propuesta Del Señor Esto también es Lo que hoy nosotros Pedimos Y hoy de una manera especial También como decíamos Al recordar a San Francisco de Sales Que nos anime Que nos entusiasme Para que nosotros Podamos comunicar verdaderamente Esta buena noticia Podamos hacer La voluntad del Señor Evangelizando Haciendo llegar Esa buena noticia Al Evangelio A todas las naciones Como nos pide el Señor Y que la bendición de Dios Descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hay días oscuros Hay noches en soledad Las olas y el viento Me llevan hacia alta mar Y tú estás durmiendo O al menos eso pienso Y yo desespero Mi barca y mi fe Ya no dan más Hay días oscuros Hay noches en soledad Las olas y el viento Me llevan hacia alta mar Y tú estás durmiendo O al menos eso pienso Y yo desespero Mi barca y mi fe Ya no dan más Y tú despiertas Calmas la tormenta No hay viento ni marea Que puedan con tu voz Echas afuera las dudas Y a mi me queda solo una Y a mi me queda solo una ¿Por qué sigo temiendo? Si tú Si tú tienes el control 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 Y tú despiertas, calmas la tormenta No hay viento ni marea, que puedan con tu voz Echas afuera las dudas, y a mí me queda solo una ¿Por qué sigo temiendo si tú tienes el control? Tú tienes el control 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 tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre, no solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el padre Víctor Luis, les espero a todos en las redes Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañi en Nuevo Testamento y estamos reflexionando este libro maravilloso, el Evangelio de San Lucas. Hacemos nuestro camino en el día a día y vamos presentando la palabra del Señor, el Evangelio según San Lucas. Estábamos diciendo que el cristiano verdadero es el que entiende lo que significa el asumir la cruz cada día y seguirlo al Señor, cargar la cruz de cada día, arriesgar la vida, arriesgar la vida por Cristo. Solo el que arriesga, entrega y pierde su vida en el camino de Jesús, que se ha llamado el Cristo, puede conquistarse, puede conquistarse, arriesgar la vida, arriesgar, pierde su vida en el camino de Jesús, pierde su vida en el camino de Jesús. Y todos estos entonces son los que pueden ser considerados discípulos, seguidores del Señor. El Cristo que se nos presenta nos indica el camino y es justamente el camino de la entrega por los otros y la muerte. Volvemos a repetir esto porque esto es lo que se subraña en cualquiera de los evangelios, pero evidentemente al estar estudiando nosotros San Lucas, nosotros entendemos que la propuesta en este camino es el de la entrega, es un Jesús que se entrega, es un Jesús que se dona totalmente por nuestra salvación y por nuestra liberación. Y luego también es muerte, muerte que significa muerte al pecado, muerte a todo aquello que ofende a Dios, ofende al hermano, ofende a uno mismo. Y por lo tanto el camino de la salvación es la cruz y es la muerte de todas las cosas que a nosotros nos llevan simplemente a querer mostrarnos, a querer vivir de una manera orgullosa. Ni ande yi papa oi, ni ande y apola y ella posea, etcétera. No. Aquí ese entonces es amoldarse, mirar, entender, imitación de Cristo decimos nosotros. Quien se avergüence de Jesús, por eso nos dice, de ese Jesús que muere, quien le niegue y asegure que ese hombre no es el Cristo porque ha sido un fracasado, no ha entendido la verdad del reino. Y al final, ante la gloria de Dios Padre, se hallará de pronto solo. Se hallará de pronto solo. Aquí entonces es la negación de Jesús lo que estamos haciendo. O es la negación de el camino que el Señor, que Dios, Dios Padre, ofrece a la humanidad para que se realice la salvación. Entonces se dan cuenta que nosotros estamos ocupando el lugar de Dios, porque soy yo entonces el que estoy diciendo cómo Dios tiene que actuar. Soy yo el que está diciendo cómo Dios tiene que ser. Y por lo tanto nosotros ya ultrapasamos eso, pasamos por encima a ñandéntema. Ñandéntema ya ya po. Ñandéntema ya calcula. Y todos estos elementos son importantes que tengamos en cuenta, ¿verdad? Para comprender el camino del Señor. Sólo el que arriesga entonces. Y por eso aquí nos está diciendo, el que se avergüence de Jesús, el que se avergüence de Jesús, de ese Jesús que muere, quien le niega y asegure que este hombre no es el Cristo porque ha sido un fracaso, no ha entendido la verdad del reino y al final, ante la gloria de Dios Padre, se hallará de pronto solo. Entonces aquí está la bestia. Verán, que muchos podemos pensar, muchos podemos decir aquí que el hecho ya de conocer a Jesús, el hecho ya de estar en su seguimiento, etcétera, ya, o al lema, ya, ñandéntema. Pero aquí sin embargo se nos presenta y el evangelista Lucas nos dice, no, hay que arriesgar la vida. El evangelista Lucas nos está diciendo que justamente tenemos que nosotros entender esta propuesta del evangelio que es un empeño continuo, es una lucha continua. El reino es el reino lo que pierden los hombres al negar a Cristo. Muchos pierden ese reino por negar a Cristo. Entonces ciertamente después nos estamos, este, cu cuatía ño y ya lleva acá uno, está como ese hueso salido del lugar, dislocado, ¿verdad? Y entonces, claro, me da así. Y eso es lo que encontramos en nuestra sociedad. Hay muchos hermanos, lastimosamente, que viven como dislocados, o sea, con ese hueso fuera, fuera, me da así. No podemos nosotros, si somos cristianos, no podemos andar de una forma dislocada, ¿verdad? Sino que, al contrario, tenemos que estar insertos, inmersos, fortalecidos con esta gracia de Dios. Como una luz que aclara la exigente oscuridad y la dureza de este texto, ha colocado la antigua tradición la escena de esperanza y de victoria oculta del relato de la transfiguración. Y eso lo vamos a encontrar después en el capítulo 9. Es decir, la transfiguración como respuesta a estas situaciones de dolor, a estas situaciones de muerte, donde en la transfiguración encontramos la fuerza, ahí sí, como ese caramelito que te presenta y que te dice, ¿sabes qué? En la medida en que ñepi amite, en la medida que te esforzás, ciertamente que la recompensa es esta. Y así entonces, queridos hermanos, volvemos enseguida nosotros con todo lo que significa, ¿verdad? La teología de San Lucas. Todo lo que nosotros estamos estudiando. Vamos a volver próximamente y vamos a procurar profundizar más. Y en el día de hoy yo me voy despidiendo de todos ustedes. Les dejo la bendición de Dios que nos siga dando aquella gracia que necesitamos, sobre todo para entender el caracú, el mensaje de su evangelio. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más en The Yarañe'e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa, Ñan de Yarañe'e, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.